¿Qué pasa con el 2 de febrero? La apertura del 2023. Para nosotros es una reapertura porque hay falta de discutir lo que no quiso discutir el intendente el año pasado, que son los casi 25 puntos de pérdida salarial respecto a la inflación. Como mínimo un año, sin contar la pérdida acumulada de los 3 años de gestión. Contemplar eso, 3 años de gestión de maniel con pérdida salarial. O sea que hubo una política a la baja en salarios, una política clara de ajuste en los salarios para poder contemplar otras políticas públicas. Nosotros también repudiamos eso, lo decimos claramente. No puede ser que se generen y gestionen políticas públicas a costa de los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras municipales, que son los que impulsan en primera medida, o son el motor y la columna vertebral de todas esas políticas públicas. Entonces, digamos, esa política de ajuste salarial la venimos denunciando. Por eso echamos 12 medidas de fuerza el año pasado. En cada situación donde no se quería abrir paritaria, fuimos impulsores de que se abra la paritaria. Pero las negociaciones no llegan a buen fin, lamentablemente. Y el año pasado cerramos con una arbitrariedad total. Después nos desayunamos en diciembre con una medida también totalmente arbitraria que tiene que ver con los códigos de cuento a las y los trabajadores. O sea, en realidad los sindicatos que eligen las y los trabajadores municipales, porque no es compulsivo, sino que trabajadores que eligen códigos de descuento, de acuerdo a si quieren ser representados solo los sindicamentos y también quieren la cuota social de los sindicatos. Bueno, eso ha sido eliminado el primero de diciembre mediante un decreto. Estamos, obviamente, en un montón de vías, instancias de migración con el Ministerio y estamos, obviamente, haciendo las presentaciones legales en todos los fueros. Primero, votando en las instancias administrativas y de no prosperar desde esa instancia, ir a las instancias judiciales que es lo que corresponde. Pero, digo, todo eso se inscribe en una serie de atropellos de parte de este gobierno que no entiende los mecanismos de la democracia. En el caso de la democracia, como hacen los trabajadores, son las mesas de negociaciones y las mesas de discusión en ámbitos colectivos. Quiere negar a los sindicatos, quiere entender que es juez y parte y de esa manera se quiere llevar, intenta llevarse puesta a las instituciones. Bueno, este año reiteramos el día de ayer el pedido de apertura urgente y claramente dimos un mensaje de no mediar una respuesta en tiempo prudencial, que el prudencial ya se extinguió porque de enero a marzo, entendiendo que este ejercicio paritario corre desde enero, no es que va a correr desde marzo, sino que ya empieza a correr desde el año pasado, como se estableció anualizado con el ejercicio anual del municipio, que es de enero a diciembre, para que coincida también con los balances del municipio. Entonces ya tiene que tener un alcance la discusión salarial desde enero mismo contemplado. Sabemos que va a ser difícil, claramente, porque aparte tenemos el antecedente más cercano de lo que sucedió en la paritaria 2022. Pero bueno, también eso lo cursamos al Ministerio de Trabajo y estamos esperando que haya alguna voluntad en un año electoral de entender que tiene que hablar con todas las partes, no con quien que elige la intendente o con quien le parece que es más proclive a seguir su política. Con todas las partes y en el caso del ámbito laboral, con las y los trabajadores representados por su sindicato. El convenio colectivo de trabajo de los trabajadores municipales va a llegar a redundancia. ¿Indica que hay un tiempo donde se tienen que realizar las paritarias? ¿Hay un periodo establecido dentro de la ley? Dentro de la ley está establecido el tema de que se tiene que abrir paritaria y tiene que ser el ámbito donde se diriman... ¿No hay fechas? No, obviamente no hay fechas, pero sí está clarísimo que la agenda se pone en términos... Hoy lo pone claramente la inflación por sobre cualquier otra variable. Es, si hay una pérdida salarial que se consolida con el proceso inflacionario, lo que es urgente es discutir los salarios de los trabajadores en el ámbito creado por la ley. La ley 14.656 crea dos ámbitos, el convenio colectivo para establecer todas las condiciones de carrera y después el marco paritario para discutir salario entre los representantes de los trabajadores y la patronal. Es un ámbito de partes, no es un ámbito donde es juez y parte del ejecutivo municipal. Eso es lo que hay que entender. Entonces es ante el pedido, porque eso sí lo establece como negociación de buena fe, para no violar esa cláusula y para que no haya multa, porque en realidad ante una violación de una cláusula tiene que exigir una de las partes la multa a la otra parte que no concede esa cuestión que es parte de la cláusula. Es la negociación de buena fe, es decir, reunirse la cantidad de veces necesarias hasta llegar al acuerdo. Ambas partes se tienen que someter a las cláusulas de negociación y al mismo convenio. Entonces, ¿qué es lo que establece? Hemos pedido el año pasado, hubo caso omiso a todos los pedidos de seguir en esa negociación para rediscutir y para poder elevar un poquito la bala y que los trabajadores no pierdan frente a la inflación. No hubo ningún tipo de señal positiva de la parte de la Intendente. Y ahora estamos hablando de mediados de marzo, ya iniciar las discusiones en abril, es comerse dos o tres meses del marco paritario que tiene que ser anualizado y alcanzar todos los meses o buscar la manera. Mira, ¿qué porcentaje vamos a pedir para poder alcanzar enero, febrero y marzo? Si van a dar retroactividad, todo eso se necesita discutir en una mesa. Avanzar, no es que simplemente nos reunimos y se resuelve entre partes. Es muy difícil poder generar una mesa de discusión, poder acudir en el marco de la buena fe cuando la otra parte no tiene buena fe. Es lo que queremos decir, es lo que establecimos ante el Ministerio, que se viola la cláusula de negociación de buena fe porque no hay voluntad de parte. De nuestra parte sí, de hecho hemos hecho medidas de fuerza porque cerraron la discusión el año pasado y la cerraron unilateralmente. Este año no dan ninguna señal de cuándo va a ser la fecha, o en realidad mandan a algún funcionario a vertir una versión de decir que en mediados de marzo tenemos apertura de la mesa salarial 2023 y hoy estamos a 15 de marzo y no tenemos ningún tipo de notificación formal. Entonces exigimos la notificación formal, pero también exigimos celeridad en los tiempos porque el bolsillo de los trabajadores pierde mes a mes. Entonces esa es una realidad que deben contemplar y es una responsabilidad plena del Ejecutivo. Quien paga los salarios es la Municipalidad de Moreno a las de los trabajadores. Eduardo, en virtud de esto que ha relatado Walter, ¿qué evaluación política hace, digo, de lo político no partidario, sino político gremial? ¿Cómo se avanza? ¿Cómo se abre un canal de diálogo que es absolutamente necesario para la recomposición salarial? No, acá en realidad no hay un canal de diálogo de parte del Ejecutivo. Sí, de los gremios que participan en esas paritarias, en esas organizaciones paritarias, pero del Gobierno Municipal no hay uno. Es achicar la brecha. Acá hay una realidad. Cuando vos querés no dar aumento salarial y que los trabajadores estén mal, vamos a buscar algo para alargar lo que es la etapa de las paritarias. Y la realidad fue esa. Los muchachos se van a poner todo atrás del... Les saco el código de descuento del Conseguro, de la Mutuale, y van a estar todos metidos en ese quilombo y se van a olvidar de las paritarias. Esa es la realidad. O sea, cosa que nosotros no lo hicimos, por lo menos Ate no lo hizo, se plantó ahí y dijo, no, acá empecemos... Yo, a mí la bronca del gremio es que cuando a vos te chicanean o te dicen cosas y te llevan, te llevan, llega un momento que dice, no, basta. Vos mirá la realidad. O el funcionario, que es Adrián Márquez, que es de Articulación Gremial, nos viene trayendo desde el primero de marzo, que no tiene un lugar específico en la municipalidad, que le están haciendo a él un lugar donde nos podamos sentar los gremios, las paritarias, y a taller, hablando con este compañero, no habían llegado los muebles. O sea, que no hay paritaria porque no llegan los muebles para tener un lugar específico cuando el municipio es grande. No jodamos. ¿Se pueden reunir en la plaza? En la plaza, lo hemos reunido hasta en el gremio del compañero que está de Articulación Gremial. O sea, los gremios están dispuestos a todo, pero lo antes posible es sentarnos a las pariterias, que se abran las pariterias y que digamos, bueno, muchachos, estamos perdiendo un 24 del año pasado y ya llevamos enero, febrero y marzo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Que no van a venir con que a partir del primero de abril vamos a tener un momento de sanidad? No, creo que esa es la bronca y la bronca se viene gestando. Es decir, los números no me fallan en virtud de esto que mencionabas vos. Desde el comienzo de la gestión María Emilio Fernández, el trabajador municipal habrá perdido un 40% aproximadamente. Es un poquito más. No, un poquito más. Hablamos de que a diciembre 46% y si ya contemplamos este 12 y pico acumulado, que obviamente hasta no abrir la negociación no sabemos qué va a pasar, porque una cuestión concreta es la retroactividad, plantear que el acuerdo paritario de 2023 sea a partir de enero. Y otra cuestión es que, por ejemplo, digan, inyectamos el acumulado de tres meses en marzo o abril. Que igual así todavía hay pérdida y eso es lo que va a generar el cálculo estimativo. Pero supera, ya a diciembre del año pasado, supera el 46%. Calculamos la estimación. 24,5% simplemente se perdió en el 2022. Y los años anteriores también hubo pérdida acumulada. Un 15% fue acumulado mínimo el año 2021 y en el año 2020 también. Inclusive el impacto es mayor porque solamente contempló octubre a febrero la paritaria. Con un 29% promedio de aumento salarial a los salarios con respecto a diciembre de 2019. Se creó un crisis, como la paritaria estaba pautada de febrero en adelante, o sea, febrero a febrero. Pongámosle que tomemos los salarios de referencia de febrero de 2020. De febrero de 2020, el acumulado del 29% recién impactó en octubre. O sea, que hay seis meses donde no hubo ningún tipo de inyección salarial en los salarios de los trabajadores. Durante plena pandemia no hubo ningún tipo de recomposición. Se pudo lograr destrabar el bono nacional para que a los trabajadores de la salud llegue algo más, pero hubo seis meses que los trabajadores transitaron sin ninguna inyección salarial en su bolsillo. Entonces, el impacto de la acumulación de la inflación y la pérdida salarial en los salarios de los trabajadores municipales supera ampliamente el 40%. Y si no hay ningún tipo de medida que recomponga, vamos a estar superando el 50% de pérdida respecto a lo que fue la inflación acumulada en esta gestión de María Fernández. Por último, digo, la paciencia se agota, evidentemente. Medidas de fuerza, ¿qué es lo que están evaluando? Sí, todo el abanico. Nosotros estamos evaluando, por supuesto, con todos los trabajadores, como hacemos en cada medida, salir a recorrer. Lo que queremos es también transmitir la pérdida del miedo. La verdad que no hay forma de ganar batallas cuando uno tiene miedo o pone el miedo de miedo a que me sancionen, miedo a que me corran del lugar. Que claramente, ese es el otro condimento que tiene esta gestión. Que practica mucho, que lo hacen de manera muy estratégica, pero practica mucho esto de buscarte, disculpe la expresión, el pelo al búho, como dice el refrán. O sea, buscarle la mancha al trabajador y rápidamente al trabajador de base, es fácil, lo trasladan, para que no te sancionemos, te vamos a trasladar del lugar. Buscan esto de pase a recursos humanos, en vez de decir disponibilidad, que está eliminada de las figuras actuales que rigen el contrato laboral de gracias a los trabajadores municipales. Pero entonces, no, te vamos a gestionar un pase a recursos humanos y después te buscamos un área. Y todo esto, todo este tipo de movimientos, a los trabajadores les genera presión laboral, sobrecarga, es una forma de practicar violencia de manera muy desoslayo, pero es violencia laboral, no contemplar en el convenio colectivo los pasos procedimentales. Es muy rápido para hacer sumario a los trabajadores. Ahora, nosotros hemos denunciado jefes, directores, jerárquicos, y la verdad que le dan todas las garantías a esos. A los que tienen, digamos, a los que están protegidos por el poder, tienen todas las garantías. Primero hay que juntar todos los testigos para poder iniciar un proceso sumarial. Ahora, los trabajadores, por una falta que puede ser, no por negligencia, sino hasta por sobrecarga laboral, por las formas que se trabaja en la Municipalidad de Moreno, es rapidísimo hacerle una sanción. Es muy rápido. Entonces, todo este tipo de mecanismo que ejerce el Ejecutivo también hace que el trabajador tenga presiones. Pero el mensaje es, no tengamos miedo, porque hemos vencido un montón de etapas y siempre con la unidad de los trabajadores y trabajadoras. El mensaje es, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer como sindicato, pero no existe sindicato que tenga fuerza si no están los trabajadores respaldando cada una de sus medidas, sean de acciones las paritarias como también las medidas de fuerza cuando quieren vulnerar nuestros ámbitos, que son los ámbitos de negociación colectiva.